bueno les voy a mostrar cómo pintar o dibujar mandalas esto es algo que me pidieron ustedes en las preguntas que recién hice en las historias y lo primero que les quería mostrar es un boceto de la mandala que vamos a pintar para que entiendan perfectamente qué es lo que haríamos bueno aquí vos se te más o menos una uña y el mandala que voy a hacer solo los que más me gustan los concentros siempre en alguna de las esquinas pero el ciego básicamente el mismo patrón sin importar dónde lo pongo si en las esquinas del borde libre si más cerca de la cutícula bajando de la cutícula tengo diseños que he hecho como un patrón tipo ns a lo largo digamos de la de la uña esto depende de ustedes primero voy a trazar un medio círculo este medio círculo va a ser la mitad de mi mandala yo voy a trabajar un poquito por arriba y un poquito por abajo así que esto es la mitad seguido voy a hacer otro por abajo y otro por arriba como les digo esto sería la mitad hasta acá tenemos como una especie de arcoiris luego voy a trabajar con pequeños medios círculos que van a estar todos por arriba del último trazo del mandala me gusta por ejemplo que acá me queda un triangulito así me gusta finalizar con un poquito más como que parezca realmente un fragmento de un mandala entero o que pega la vuelta luego adentro de estas rayas va a depender lo que le hago depende también de la cantidad de rayitas que tengo si estoy haciendo un mandala más chiquitito normalmente hago rayitas verticales y puntitos si luego tengo algo un poco más complejo tal vez tras otro y puedo hacer pequeñas ve lo voy variando siempre trato de que haya uno con rayitas y alguno con puntitos para que no quede tan cargado entonces si hago rayitas verticales puntitos rayitas en ve puntitos y así sucesivamente lo que sucede en esta pequeña guirnalda de arriba también lo voy variando pero básicamente las posibilidades que tengo son hacer un puntito dentro o hacer un puntito entre cada medio círculo y luego normalmente hago con dos pinceladas como una especie de arco así y luego lo que ocurre en esta parte también lo hago en consideración a lo que hice acá arriba hacia acá arriba hice solamente los puntitos dentro del medio círculo normalmente acá hago solo puntitos y si acá arriba hice estas pequeñas ve corta digamos acá hago lo mismo hago un punto y estiro el trazo si entonces así voy creando normalmente mi mandala principal o sea este es el el patrón que suelo repetir la mayor cantidad de veces bien habiendo dicho esto yo tengo un tip con un color de base y voy a utilizar gel paint de nail show como saben es mi gel paint blanco favorito por eso tiene tan poquito lo uso mucho y voy a utilizar un pincelito muy 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 finito este es mi pincelito favorito no tiene ninguna marca es es una marca cualquiera digamos o chino supongo pero es muy muy finito de todas maneras ustedes con un pincel así de finito también pueden hacer un trazo muy muy gordito entonces es importante como cargo yo el pincel para lo cual me voy a ayudar siempre de mi tapita si de la tapita de mi gel paint entonces voy a cargar de las pincel para que me quede el pincel igual con igual carga todo alrededor es un pincel redondo fino entonces todo alrededor de los pelos del pincel tienen que tener la misma carga si tienen alguna duda de que hayan cargado de más pueden descargar en la tapita y si ustedes miran por ejemplo este tiene un dibujito de corazoncito no entonces si ustedes miras en ese 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 dibujito van a observar que cuando yo descargo lo voy rotando si eso es fundamental muy bien vamos a comenzar con el trazo ahora vamos a realizar los medios círculos a mí me gustan así chiquititos los mandala pero si ustedes los quieren hacer más grandes normalmente hago la mitad del trazo hacia un lado la otra mitad del trazo hacia el otro la mitad y la mitad vamos a continuar ahora por completar lo que está adentro así voy a cargar no se ve ahí voy a cargar entonces muy poquitín en el pincel y primero voy a hacer rayitas gran parte de la pintura la estoy como arrastrando de la línea de arriba hacia la línea de abajo sí y ahora sí voy a necesitar un poco más de carga cuando quiero hacer puntitos porque ahí es una pequeña presión ahí no hay nada que arrastrar ahora voy a hacer pequeños puntitos acá para mostrarles el trazo entre comillas más difícil entonces un puntito en el medio de cada una de esos medios medios arcos así ya también está lindo parece una puntilla y ahora voy a cargar un poquito más y voy a hacer esas no sé cómo llamarlas vamos a decirle ornamentos porque no sabría cómo llamarlas son como unas de cortas y básicamente son dos trazos apoyo el pincel y estiro apoyo el pincel y estiro cuando apoyan el pincel van a tener el trazo más gordito y cuando lo levanten más finito bien y ahora vamos a tomar un poco más porque vamos a hacer el mismo trazo pero un poquito más grande acá en la punta entonces uno va a ser derecho digamos recto hacia abajo como si fuera una especie de pétalo y otro va a ser de un lado y al otro esto así como está lo vamos a polimerizar vamos a perfeccionar esto y lo vamos a polimerizar y proteger muy bien ya salió de la lámpara si bien es gel paint y lo pueden dejar así a mí me gusta todo siempre protegerlo muy bien así que lo voy a proteger con top estos son detalles que pueden ofrecerle al cliente a la lámpara bueno y este es el resultado de el primer mandala este sería la versión difícil dado que le hicimos estos pequeños trazos de el más sencillito y tengan en cuenta que es cortito porque es un pequeño fragmento entonces es bien chiquitita no tienen que cubrir un área gigante con un montón de trazos complicados y y y y y y y y